Podéis decir jugadas por aquí por el chat de la retransmisión. He quitado el chat temporalmente para que Sara no pueda leer vuestras jugadas, así ella piensa un poquito por su cuenta. También he quitado el módulo, ¿vale? Y lo que vamos a ver es cómo, si algo no se ve bien me comentáis, ¿eh? Pero bueno, lo que vamos a ver es cómo atacar el enroque, ¿vale? Y estos son los dos enroques ideales que os vais a encontrar en el 90% de las partidas, ¿vale? Enroque ideal, con los tres peones ahí quietos, el caballo en F3 ahí defendiéndolo todo y el rey aquí bien a salvo. Y este es el otro enroque que os podéis encontrar, que es cuando, ¿sabes cómo se llama esto? Fiancheta, ¿no? Exacto, cuando se fiancheta y coloca el alfil. Esto es lo ideal, pero luego durante la partida pues puede pasar muchas cosas, ¿no? Que perdamos este caballo, que perdamos este alfil, que se muevan los peones, que nos doblen los peones... Que nos comen el caballo... O sea, pueden pasar mil cosas, ¿no? Que nos debilitemos solos, ¿no? Exacto. Cualquier cosa que no sea esto, realmente ya se puede considerar que se ha debilitado. Por ejemplo, incluso avanzar este peón, que a veces es bueno porque le da un aire al rey, ¿no? Para evitar los temas de más de última fila. Incluso esto puede ser una debilidad, ¿no? Porque si, por ejemplo, pongamos que el negro tira una dama aquí y un alfil aquí, digamos... Aquí realmente ya estamos amenazando alfil por, peón por, y el caballo se queda sin defensa, ¿no? Y dama por. Igual que si la dama... ¡Uy! Se ve bien, ¿no? Igual que si la dama está aquí, ¿no? Que ya simplemente clava y estamos amenazando alfil por. Y en muchos casos no hace falta ni... O sea, se puede sacrificar directamente. Quiero decir, se puede sacrificar material simplemente para romperle... El enroque al rival. Bueno, vamos a ver cinco posiciones, ¿vale? Se ve bien. Un segundo y yo. El tablero, si no. Vale, vamos a ver cinco posiciones. La primera es facilita. Luego hay algunas que son más difíciles que otras. Hay de todos los niveles. Así que... Uy. Espera, esto... Vale. Que no se vea... Que no se vea el módulo ni nada. Así pensamos por nosotros mismos. Vamos. Pinta interesante. Bueno, vamos a ver si... Vamos a pensar entre todos un poco... Es buen profe. Esto va a ser... Son posiciones de cómo atacar el enroque, ¿vale? Vamos a primero fijarnos en el enroque negro. ¿Qué le pasa al enroque negro? ¿Qué debilidad tiene? A ver. Pues las casillas negras, ¿no? Que el alfil entra muy bien por ahí. Y la dama. Exacto. Este enroque se supone que tenía un alfil de fianchetto aquí. Que lo ha perdido. Y claro, al perder el alfil, pues ya se queda con las debilidades. Bueno, aquí... Venga. ¿Qué jugadas...? ¿Cómo podemos aprovechar esto? Venga. Vamos a... Dama H6. Vamos a decir jugadas aquí. A ver qué jugadas decís por el chat también. Yo digo dama H6. Vale. Sierra dice esta. Dama H6. Que bueno, que amenaza... Que simplemente amenaza mate, ¿no? Pero quizás... Quizás el negro se puede defender con caballo F6, ¿no? Por ejemplo. No sé. O sea... Habría que verlo, ¿no? O cómo se podría defender más. Se puede defender de muchas formas. O F6. Simplemente F6 también parece... Que está bien. Aquí hay... Realmente hay jugadas... Mejores que dama H6. Vamos a ver quién la dice por ahí. A ver quién la ve. ¿Torre G3? ¿Torre G3? Clavando este peón, ¿no? ¿Con qué idea? Porque realmente puedes jugar torre H3 y ya estás amenazando mate también, ¿no? ¿F4? F4. Otra jugadita ahí. No sé. Me estoy inventando todas. ¡Ay! ¡Torre H3! Mira, John por aquí dice... Torre H3. Otra jugadita que hay que mirar, ¿no? Porque amenaza... Simplemente amenaza mate. Este entrenamiento que lo haces con los ejercicios premium de chess.com. No, son posiciones que yo he creado en el tablero de análisis. Yo he puesto esta posición y... Porque la conozco. Y eso, la he puesto en el tablero de análisis. No sé cuál sería la buena, ¿eh? Bueno, torre H3... Bueno, se puede poner. Creo que la podemos poner aquí en el tablero. Es buena. Menaza mate, pero bueno. Con H5. Realmente aquí... El blanco está ganando igualmente. Porque puede jugar dama G5. Parece muy buena. Clavando este peón. Y amenazamos ahora torre por. ¡Hala! Y... Siempre nos podemos meter, como antes hemos dicho, ¿no? Por aquí para darle mate... Digamos que esta posición está ganada. Pero... Pista, ¿vale? Aquí hay mate en... Aquí hay mate en tres movimientos. Forzado. Aprovechando esta habilidad de las casillas negras... Hay que pensar... Siempre que estemos resolviendo problemas hay que pensar en las jugadas forzadas, ¿no? Los jaques, capturas, amenazas... Jugaditas forzadas. Cuanto más forzadas mejor, ¿no? Hay que empezar siempre por los jaques. Ah, yo lo veo, sí. Sí. ¿Ese te ha ocurrido? Sacrificando a la dama, ¿no? Jugada. Dama H7. Muy bien. Muy bien. Por aquí también la dice, carrileame. Dama H7, ¿vale? Esa es la jugada. Dama H7. Y ahora con el equipo... Torre al fil, pues podemos darle mate, ¿no? Esto es forzado. La torre se coge la columna. El rey, única casilla. Y damos mate con el alfil y la torre. Y esto es un mate típico aprovechando las casillas negras. Y bueno, torre H3 también estaba ganando, pero es que estos maten tres. Hay que afinar, ¿no? Siempre... Igual nos podemos equivocar antes. Y se nos escapa la partida. Cuando tengamos mate... Hay que... A veces tenemos mate en uno y no lo vemos. Yo me he dejado un mate en uno, ¿eh? En partidas lentas. Sí. Que haces todo lo difícil y de repente no ves un mate en uno. Vale. Vamos a ver... Exacto, John. Exacto. Dama H7, rey H7. Y mate al fondo. Vale, vamos a ver la siguiente posición. Vamos a ver... Esta es un poco más complicada, ¿eh? Esta es un poquito más complicada. Vale. ¿Qué debilidad? Primero de todo, ¿qué debilidad creéis que tiene este enroque? Hace de última gira. El enroque negro. ¿Qué le pasa realmente? O sea, tiene todos los peones bien. No tiene ninguna debilidad de peones. Tiene el caballo en H6 perfecto. Que es un rey y no tiene aire de ese. Que no tiene aire de ese, ¿no? A ver si alguien lo sabe. ¿Cuál es la debilidad de este enroque? Es una cosa que no hemos comentado. Antes he hablado del enroque, pero no hemos comentado una cosa muy importante en los enroques. ¿Qué es lo que falta, no? ¿Qué es lo que falta aquí, este enroque? ¿Qué es lo que falta? La torre. Aquí el problema que hay es que las blancas, ¿con cuántas piezas atacan al enroque? ¿Cuántas piezas tienen...? Pues una y dos. Aquí tienen un caballo. Tienen una dama. Y tres. Y tienen esta alfil que desde C1 también ejerce presión, ¿no? Y de las negras realmente solo está el caballo de C6 defendiendo. ¿Vale? Es decir, que solo hay un defensor y tenemos tres atacantes. ¿Vale? Cuando tengáis esto, cuando tengáis más atacantes que defensores, os podéis ver, mira, el lujo de sacrificar. ¿Vale? Es decir, si el negro tuviera, por ejemplo, el alfil aquí en F8, la dama por aquí en E7... Si tuviera defensores, no podéis sacrificar, ¿no? Pero ahora, en este caso, solo hay un caballo defendiendo y es el momento de aprovechar la ocasión, ¿no? Caballo P7. Caballo P7. Buena jugada. Sí, señor. Caballo G7 es la buena. Sí, señora. Caballo G7. No sé si... Yo creo que no le has dado ni tiempo a pensar a la gente, pero... No, a la gente sí que lo sabía, hombre. Esta es la jugada buena, porque... Bueno, se te puede ocurrir muchas cosas, ¿eh? Se te puede ocurrir dama aquí, amenazando mate... Pero caballo P7 es forzado que coma el rey... Se te puede ocurrir esta. ...no te comas la torre y cuando el rey recupera, haces dama G3, ¿no? Vamos a verla. Bueno, caballo por G7, ¿no? Hemos dicho que tenemos tres piezas atacando, así que podemos sacrificar una y darle mate con las otras dos. Esa es la idea del sacrificio. Bueno, aquí el rey, si no come, nos vamos a comer la torre, ¿no? Y le vamos a dejar el enroque ya destrozado, ¿no? Y con torre de menos. Así que, bueno, si no come se queda perdido y si come... Y si come, ¿cómo continuamos esto? A ver, jugadas... Jugaditas forzadas, ¿vale? Jugadas... Jaques, capturas, amenazas. Claro, y si el rey no comía el caballo, también amenazábamos... Dama por F6. O sea, lo perdía todo, ¿no? Nos comíamos la torre, nos comíamos el caballo en F6... Nos lo comíamos todo, ¿no? El rey estaba como... Obligado a comer. Es que no veo el mate. Dama G3. Vale, Dama G3. Rey... Por rey, una de las dos casillas negras. Se podría ir por F8, quizás. Pero por F8 tienes el... Ah, por F8 se escapa, ¿no? Muy bien, por ahí lo han dicho. Tú no leas el chat. Ya lo he leído. Por ahí... ErgoZoom, por ahí muy bien la ha visto ahí. Ha estado... La verdad que hay que estar... Sacrificar otra pieza. Ahí está, ¿no? Yo siempre lo digo, los jaques... Los jaques, aunque parezcan una tontería... Hay que calcularlos. Hay que calcular vosotros... Una partida de ajedrez hay que estar continuamente buscando jaques. Y por muy tontos que sean los jaques, hay que... Hay que verlos, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, si el rey se va... Simplemente nos vamos a comer el caballo, ¿no? Sí. Y le vamos a dar mate en G7, ¿no? Mate en dos. Básicamente. Y si el rey come, ¿qué pasa? Si el rey come aquí en H6, que es la crítica... Bueno, si avanza, le metemos dama G5. Y viene a ser lo mismo. Vamos a ver aquí esta posición. Aquí hay mate... Mate en dos. A ver quién ve el mate en dos desde aquí. Vomitor Gossum. Encantar los nombres. Supongo que... Luego hay que continuarla, claro. Es muy bonito sacrificar, pero luego... Aquí ya estamos con mucho material de menos. Y si no damos mate... Si en esta posición el rey se nos escapa, nos quedamos muy perdiditos, ¿eh? ¿Tú lo has visto? No. Mate... Mate en dos. En dos jugaditas. ¿En dos? Tiene que ser con algún peón, ¿no? Mate en dos. Bueno, espérate, a ver. No, mate en dos, ¿no? No, mate en dos, ¿no? En tres. Aquí me faltan piezas, ¿no? Me faltan... Es que, claro, yo esta posición la he puesto a mano y creo que me he dejado... Me he dejado... Te has dejado una pieza para atacar, ¿no? Porque si no... Bueno. Esta. Ah, y que comes con jaque. Comemos con jaque. Única casilla aquí abajo. ¿Y? ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo continúas aquí? ¿Cómo rematas? Dama F3, ¿no? Y se vuelve para arriba. Ah, pues no. Dama F5. Y se vuelve para aquí, está repitiendo. Pues... Bueno. No hay mate en dos porque me he dejado... Sí. Come y luego dama F5. Aquí estaba... Bueno, aquí... Aquí estaba puesto el H3 y ahora no está el H3. Si estuviera el H3 era mate esto. ¿Vale? Este peón se supone que estaba aquí en H3. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Igualmente aquí es buena. Igualmente esta es buena porque no es mate en dos porque no está aquí esta. Pero bueno. Esto aquí le podemos dar mate de muchas formas, ¿no? Esta maniobra también parece buena, ¿no? Rey H1 y torre G1. Parece que de aquí no se escapa el rey ni... Carrileam, exacto. G4. Hay que sacrificar peones y abrir líneas para darle mate. Ya con esta maniobra... El rey no se escapa. Vale, pues esta ha sido... Esto ha sido el tema de que cuando faltan defensores, ¿no? Si tenemos tres piezas, tenemos una H2 y H3 y solo un defensor, podemos sacrificar una y atacar con las otras dos, ¿vale? Para darle mate. Esa es la idea. Hay que contar siempre cuántos atacantes y cuántos defensores hay en la posición. Vale, vamos a ver la siguiente. Esta es un poquito más complicada. Vale, esto es un enroque largo. Aquí el tema es que este alfil es muy fuerte, ¿vale? Y muchas veces pasa que en el enroque largo, los reyes, pues les entra mucho aire, ¿no? Por las diagonales, sobre todo. Es el aire. A mí me pasa que en la partida me cuesta verlo. Exacto. Muchas veces se nos escapan esos mates que tenemos la partida ganada y se nos escapa el mate. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Vómito, Vómito Orgosum. La verdad que está el tío fino fino, ¿eh? Está fino fino. Fino filipino. Esa es la combinación... Fino filipino. Esa es la combinación buena. Espera, que yo creo que la veo. Un segundo. Vale, esto es un tema que pasa mucho en los enroques largos, ¿vale? Que se dice el mate de los dos alfiles. Ajá. La idea es que este alfil de aquí de c4 va a acabar en a6 dándole mate al rey y este alfil lo tiene encerrado, ¿vale? Es una idea que pasa mucho en los enroques largos. Un mate de dos alfiles aprovechando las diagonales abiertas. La cuestión es cómo abrimos las diagonales, ¿no? Pero yo veo otra combinación ahora. Vómito Orgosum lo tiene ahí, sí. Esa es la idea. Pero ahora mismo en jaque de caballo. Bueno, ¿cuáles son las dos jugadas que hay que valorar aquí en esta posición? Jaque de caballo en d6. ¿En d6? Sí. Vale, ¿y el otro jaque de caballo? En a7. Exacto, tenemos dos jaques de caballo. Y tenemos un jaque con la dama. En d6 gana, ¿no? No tiene pinta, ¿no? Tú no te comes... Me lo como. Vamos a ver. Sara dice esta línea. Y claro, esto no acaba de ir, ¿no? Sí, no, ahora al fil. Al fil. Y ahora amenazas... Amenazas mate. Bueno, pero el rey se escapa ahora, uy. Ahora el rey b7 y ya no puedes... Ah, bueno, claro, rey b7. Rey b7 ya no tenemos el mate. Y cuidado que estás con pieza de menos aquí, ¿no? Está con pieza de menos el... Vale, ese jaque no funciona. He calculado mal. A ver el otro. ¿Cuál decías, el otro? Al fil a7. Vale, muy bien. Así empieza la combinación. Esta cuadra hace varias cosas. Para empezar, libera... Libera hasta al filete, ¿no? Aquí el rey no tiene... Tiene que comer de al fil. Tiene que comer sí o sí, ¿no? No tiene otra jugada. Y ahora cuidado ya que se empieza a ver... Se empieza a ver el mate que decíamos de los dos alfiles. Dama por. Exacto, dama por. Feón por. El rey no puede moverse. Única, ¿no? Feón por. Y al fil a6. Exacto, y ahí está el mate, ¿no? Ahí está el mate que comentamos de los dos alfiles. Ay, pobre. Lo siento, ¿eh? Por bostezar tanto. Está aquí en plan ya que... Este es un streamer natural. O sea, yo no voy a... El otro día lo estimos comiendo y ahora con bostezos. No sale. Saludos. Venga, va. Un poquito de ánimo. ¿Quieres que lo dejemos? No, no, no. Yo estoy perfecta. Vale, venga, va. Pues... Vamos a ver la siguiente, que es sencillita, ¿vale? La siguiente es muy sencilla. Y bueno, antes de ponerla, la tendríais que ver al toque, ¿eh? Los que ya sabéis jugar un poquito a esto, esta jugadita hay que verla al toque. A ver aquí. ¿Qué ideas? Antes hemos visto mates típicos con la pareja de alfiles y ahora esto es un mate típico con el caballo. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué está pasando? ¿Con el caballo? Pero blancas, ¿no? Juegan negras. Perdón. Ah, vale. Espera, le voy a dar la vuelta. En este caso, girar tablero. Juegan negras. Bueno, las blancas amenazan esto, pero... Pero bueno, juegan negras ahora. Ah, ¿cómo cambia, eh? De repente han girado. A ver si se ve bien. Ah, yo ya lo veo. Es el mate de la coz. ¿A que sí? Muy bien. Dama por jaque, torre por y caballo f2. Muy bien, Karlowski. Karlowski también lo ha visto por ahí. Esto es el típico mate de la coz, ¿no? Por ejemplo, esto no funcionaría porque simplemente te comen con la torre y... Y no va, ¿no? No va este mate. Esta es la buena, ¿no? El rey no puede comer porque está el alfil defendiendo. Única, torre por. Bueno, y el rey queda encerrado aquí y... Y bueno, el mate de la coz es una idea que se produce bastante a menudo, en verdad, en las partidas. Es una amenaza... Hay que verla, ¿eh? Porque luego jugando es algo que tienes que valorar. O sea, a veces... Es una amenaza que ocurre bastante a menudo. El mate de la coz... Y la gente no suele verla, ¿eh? Quiero decir, hasta niveles muy altos, los mates de la coz... Los mates de la coz ocurren mucho en partida. La gente no los ve. Bueno, pues... Este ha sido sencillito, ¿no? Y ahora vamos a ver el último. La última posición. Esta de aquí. Voy a bajar un poquito el volumen, a ver... Vale, vamos a ver esta última posición. No te esperas que se vaya a dar. Claro, es que es un sacrificio de dama, ¿no? El mate de la coz. Es un sacrificio de dama bastante duro. Que no te la esperas. Quizás no la calculas y... Y te la enchufan. Bueno, vamos a ver esta última posición, ¿vale? De hoy. Hemos visto enroques debilitados, por casillas negras. También hemos visto cuando faltaban defensores. El típico mate de la coz. El mate de dos alfiles. Esto es una posición... Este es el más difícil de todos, ¿vale? Este igual nos pararemos un poquito más en esta posición. Exacto, Karlowski. Esto es una posición muy famosa de una partida real. Que le metieron... ¿A quién? O sea, con piezas negras. Con piezas negras aquí estaba jugando Lasker, ¿vale? Lasker fue el segundo campeón del mundo. Que fue campeón del mundo como unos 30 años. O sea, durante 30 años se estuvo revalidando el título de campeón del mundo. Y curiosamente aquí era Lasker con piezas negras. Y no sé... Con piezas blancas... Es un jugador sudamericano, creo. No sé si es un mexicano. No, creo que es un jugador mexicano. Que se llama de la torre o... Lo tendría que mirar, ¿eh? Lo tendría que mirar de dónde es. De la torre, que ahora no lo sé. Pero lo inmortalizó, ¿no? Lo dejó inmortalizado aquí en esta posición. Juega en piezas blancas. Bueno, carriléame... México. Mira, Karlowski me confirma que es de México, ¿no? De la torre. A mí me suena que es sudamericano. Lo que no sé de dónde exactamente. Porque tampoco lo conozco. A de la torre. Pero yo sé que es con blancas. Alfil por peón. ¿Cuál dices? Alfil por peón. Alfil aquí. Vale, Sierra... No puede comer de peón. Sierra dice alfil por peón. Pero es que aquí te estás dejando la dama, ¿eh? Ostras. Aquí tenemos unas damas... Aquí tenemos unas damas que están indefensas, las dos. El alfil está clavado. Si se quita el alfil se come la dama. El alfil está atacado. Guau, qué complicación. Carlos Torre. Exacto, Carlos Torre. No sé si... Yo no sé por qué decía de la torre. Igual es Carlos de la torre o Carlos Torre. Ah, qué buena. Es curioso la historia de este hombre. ¿Dama por? ¿Lo del ataque torre suyo? El ataque... No, o sí. El ataque este con piezas blancas de alfil G5. Tuvo que dejar el ajedrez. ¿En serio? ¿Tú cuál has dicho? Dama por H6. Dama por H6. Sacrificio de dama. Si peón por... Peón por... No lo es, pero vamos a verla. No lo es, pero vamos a verla. Hombre, te estás dejando una dama aquí. ¿A cambio de qué? Alfil. Alfil por H7. Nos venimos aquí, ¿no? Nos venimos con el rey H7 y parece que estamos tranquilos, ¿no? Tenemos dama de más, ¿eh? Cuidado. No, pero alfil al otro lugar. Alfil al otro lugar. Eso, el ataque torre, ¿no? Con D4, alfil G5. Alfil G6. Alfil... ¿Aquí? Sí. Bueno, y tengo esta jugadita, ¿no? Caballo G6 que defiendo todo. Defiendo todo con caballo G6, ¿no? La verdad. Bueno, a ver, me repito... A ver, otra vez. Por lo visto, durante un torneo de Londres lo encontraba un desnudo por las calles de la presión del ajedrez. ¿En serio? Es decir, que se volvió loco, ¿no? Básicamente, se volvió el tío loco ahí en los torneos que iba desnudo. Delirio o algo. Es que están... Hay mucha presión, ¿eh? En la élite, cuando se ponen a jugar en la élite hay mucha, mucha presión. Y al final es un juego que trabajas con la mente y si no cuidas la mente mucho en este juego, te vuelves loco, la verdad. Hay que cuidar mucho la mente, ¿eh? Hombre, es que es muy fácil, las personas neuróticas, muy fácil que se le vaya la cabeza en ese sentido. Bueno, más jugaditas. Más jugaditas. A ver, por aquí, por el chat, ¿cuáles habían dicho? Carrileame había dicho Dama H6, que hemos visto que no. Bishop F7. Carrileame, supongo que decías esta, ¿no? También. Aquí te comen la dama. No, es que no vale, porque están las damas enfrentadas. Alfil F6, Carrileame, ¿la has dicho tú? Alfil F6. Y con el tiempo le reconocieron el título de maestro. Si te hubiese tenido a ti como psicóloga, otro gallo te... Aquí tenemos a Sierra que lo hubieras venido bien, ¿no? Lo hubieras venido bien de psicóloga deportiva, para darle un poco de apoyo a alguien. A lo mejor no hubiera podido hacer nada, ¿eh? Y saber gestionarse un poco... Te habías equivocado. Qué buena. Carrileame, en verdad has dicho la buena, ¿eh? Carrileame ha dicho la buena. ¿Cuál es la buena? Sí, lo estaba mirando. Alfil F6. Alfil F6 gana. O sea, no puede comer de peor. Alfil F6. Ah, no, no, que te come la dama. Cae la dama, ¿eh? No, que cae la dama. Cae la dama, cuidado. ¿Sí o no? ¿Sí o no qué? Que sí o no. Alfil F6 sí o alfil F6 no. Espera. Caballo... Caballo fue cuatro, ¿no? ¿Quién está más? Caballo fue cuatro, te cae el alfil. Te cae el alfil porque te lo están amenazando con el peor. Ostras, no tengo ni idea. Esta posición no la resolvería ni... A lo mejor en un día entero, pensándola, quizás sí. Vale, Car... Es sacrificio de dama, ¿no? Pero es... Karkolowski. Karkolowski lo ha dicho bien, ¿vale? Es alfil F6. ¿Entonces? No, yo te he preguntado si era alfil F6. Claro que es alfil F6. Alfil F6 es la buena, ¿vale? Vamos a verlo. Como dice por aquí... ¿Y yo te digo por qué? Como dice por aquí Karkolowski, esto se llama esta técnica. Alfil F6 es el inicio. Es el inicio de una combinación muy larga, ¿vale? Sí, sí. ¿Sabes cómo se llama esta combinación? No, ni idea. Karkolowski se llama el molino, ¿vale? Ahora vamos a ver por qué. El molino. El molino tiene nombre y todo, la combinación. Y es un tema que, bueno, no se da mucho, pero hay que conocer, ¿vale? Hay que conocer, pues por si acaso, ¿no? Por si acaso algún día se nos presenta alguna idea parecida. Que no la vamos a ver, a no ser que llevemos 30 años jugando al ajedrez, pero bueno, está bien, ¿eh? Bueno, aquí las blancas amenazan torrepor. Las negras aceptan el sacrificio, ¿no? Y aquí es donde empieza el molino, ¿vale? El molino empieza con el equipo alfil y el equipo torre. ¿Cuál crees que es la primera aquí? La primera jugadita. Muy bien. Aquí el rey única casilla, ¿dónde va? Eje H8. Muy bien. ¿Y ahora cuál harías? ¿Y ahora cuál haría? Ahora estamos amenazando descubiertas, ¿no? Sí. Quitamos la torre y amenazamos otro hacke a la descubierta. Pues amenazar la dama, ¿no? Con la torre. Vale, podría ser amenazar la dama y recuperar la dama, ¿no? Pero no es, ¿no? Es que el molino tiene, ¿vale? La característica del molino es que todas las piezas que hay en la fila, en la séptima fila, todas estas piezas, ahora solo hay un alfil y un peón, ¿vale? Pero si hubiera un caballo, otro alfil, nos lo podemos comer todo. O sea, todo lo que hay aquí, nos lo podemos comer con el molino. ¿Me como el peón? Exacto, nos ponemos este peón. Jaque del rey, no puede subir, tiene que volver aquí. ¿Y me como el alfil? No, primero jaque. Ah, vale, perdona, claro. Vale, porque si no se escapa. Volvemos a dar el jaque, el rey se vuelve a ir. Ostras, qué cosas, ¿eh? Nos comemos el alfil ahora sí. El rey no puede subir como siempre porque está limitado, tiene que volver. Normal que se volviera loco el hombre con tanta repetición. Me ve simplemente, vamos dando jaques y nos lo vamos comiendo todo. Es como un boomerang, ¿no? La torre come y vuelve, come y vuelve, come y vuelve. Se lo puede comer todo aquí en la fila séptima. Esto no lo había visto nunca, ¿eh? Ahora fiestón, dice por aquí Karlowski, puedes comerte todo. En esta jugada cayó. Exacto, y aquí en la partida real no se comió este peón. Bueno, estos peones no sé si los he colocado bien. Este peón creo que estaba retrasado aquí. Pero en la partida real no se come este peón para no activar la torre. Y simplemente hace aquí... Bueno, tiene que mover y recupera la dama, ¿vale? Se alfile. Y al final, pues esto, el alfil y torre pues hacen... Asu va con todo. Hacen el molinete ahí. El molino, ¿vale? Ahora ya puedes hacer los molinos en tus partidas. Bueno, pues... El rey tendría que mover, come... Y aquí, bueno, se complicó un poquito la partida porque creo que aquí le da un doble ataque, ¿no? Le da un doble ataque y... Pero bueno, tiene peones de más, ¿no? Tiene peones de más. No sé si se fue, se comió... Y tiene aquí dos peones pasados que esto está ganado, ¿no? A estos niveles ya esto está ganado. Un recurso más. Sí, un recurso más que no está de más conocer, ¿no? Pues... Nada, esto es el molinete. Ya hemos visto las cinco... Las cinco posiciones para atacar el enro.